Dari, mira, ¿qué es eso? Es un... Se parece a una... Mariposa. A ver. Ok. Aquí hay una persona... Aquí hay una persona... ¿Qué pedo? Aquí hay una persona... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver. En el patio de una casa, unos niños grabaron lo que parece ser un nada, que es impresionante. Vamos a ver lo que registraron. Daddy, mira, ¿qué es eso? Eso se parece a una mariposa. A ver. A ver, grábala, grábala. Vamos a hablarla, papá. A ver, grábala. Carol Umbreras nos envía el siguiente caso. En un accidente de auto donde una mujer perde la vida, algo bastante escalofrente se deja ver en ese siniestro. Este es el documento. Sebastián Saucedo nos envía el siguiente caso que vio en una plataforma de Tik Tok. En el reto de unas hermanas para su video les empiezan a ocurrir eventos paranormales bastante extraños. Vamos a ver lo que les sucedió. Aquí hay una persona que llora por literalmente cualquier cosa. Aquí hay una persona que siempre la caga y la caga y no la deja de cagar nunca. Aquí hay una persona cuando tiene problemas con su esposo, nos mete a todas, pero al día siguiente ya está muy bien con su esposo y nosotras quedamos como pendejas. Aquí hay una persona que su mamá tiene conectado su whatsapp en su celular para leer sus conversas. Qué pido. Aquí hay una persona... Aquí hay una persona... Aquí hay una persona... No mames. ¿Y creen que estamos invocando a alguien, güey? José Luis Isayas nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una de sus conocidas, su hijo, abre un café donde suceden eventos paranormales constantemente. En uno de ellos es el frecuente avistamiento de una niña fantasma. Un día al publicar una foto del lugar en un estado de whatsapp aparece este impactante ente. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Nuestro colaborador constante Dante Warzone nos envió el siguiente video en el cual una persona de tamaño descomunal se deja ver en una playa. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anitta Alías nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una reunión de año nuevo su familia se tomó varias fotos. En una de ellas aparece algo simplemente aterrador. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dante Warzone nos envió el siguiente video. En una fábrica de autos uno de los vigilantes captan en las afueras del lugar una silueta oscura que se mueve de manera impresionante. Esto fue lo que registro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rude Cedillo nos envía el siguiente video en donde unas pequeñas viven eventos paranormales simplemente aterradores. Vamos a ver lo que les sucedió. ¡Suscríbete al canal! Una cucharita y un tenedor. Después, las tacitas. Tengo esta tacita. Y esta tacita. Vamos, eh, como sucia. ¿Huevo? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José Gómez nos envía evidencia que está captando en el centro comercial donde es vigilante y donde suceden cosas simplemente escalofriantes. Vamos a verlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este es el documento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.